El principal actor de la próxima final entre Cruz Azul y América por fin se conoce. La empresa patrocinadora encargada de fabricar los esféricos para las distintas categorías del fútbol mexicano presentó la edición con la que se disputarán los partidos de ida y vuelta. El balón, que lleva por nombre, Pulsar, fue inspirado en las estrellas, el universo y la galaxia, particularmente en el fenómeno supernova, una reacción termonuclear que explota hacia el interior y expulsa su energía a las capas externas del esférico. La pelota cuenta con una nueva tecnología que absorbe los impactos fuertes y evita su deformación a largo plazo. Pulsar es la evolución de nuestro balón de la P18. Pulsar es la evolución de la P18. Comentó Carlos Manrique, director general de la marca Watt. Este balón, que luce colores azules, verdes y amarillos fluorescentes que brillan en la oscuridad, también se utilizará el próximo torneo. Punto. Pulsar estará de venta en tiendas a un costo de 1.200 pesos. ¡Suscríbete al canal!